La Madre Naturaleza nos ha regalado un espectáculo único e impresionante, ya que cada año miles de mariposas monarca viajan desde Canadá hasta los bosques de Michoacán y Estado de México, donde los visitantes podrán apreciarlas en todo su esplendor, en los santuarios del Rosario, Sierra Chincua y Cengui hasta el mes de marzo. Los bosques de Ollamel y Pino son fundamentalmente para mantener su hábitat natural y el ecosistema ideal para su sobrevivencia. Luego de un largo trayecto donde buscan alejarse del invierno canadiense, aunque en nuestro país el clima siga considerándose frío, ya que la gran altura de los árboles y la probabilidad de lluvia llega a generar temperaturas de 3 grados centígrados o menos. Por ello, si visitas uno de los santuarios es importante seguir las recomendaciones del ya certificado y protector de la mariposa monarca Juan Gerardo Sánchez Rivera para disfrutar tu trayecto. Ve bien abrigado con ropa térmica y chamara gruesa de preferencia que sea larga para que también cubra parte de tus piernas. Utiliza zapatos cerrados y aptos para largas caminatas en el cerro, ya que aunque puede realizar recorrido a caballo o a bordo una camioneta para llegar a la zona del núcleo, es necesario caminar. Lleva suficiente agua para mantenerte hidratado, ya que el recorrido dura aproximadamente 45 minutos. Juan Gerardo explicó que las acciones para preservar y cuidar esta especie deben iniciar desde los visitantes, por ello recomendó no llevar botellas de plástico ni cualquier otro componente que contamine el bosque, elegir puntos ecológicos y no tirar basura. Con solo medio gramo de peso, las mariposas monarcas son unas guerreras a lograr viajar miles de kilómetros hasta Michoacán, por lo que es importante que conozcas que está completamente prohibido recolectarlas. También evita llevar grabadoras y utilizar tu celular en silencio para no generar ruido. Recientemente el gobierno de Michoacán entregó un millón de dólares al Fondo Monarca para contribuir a su conservación, ya que el recurso se destinará para el pago de servicios ambientales, así como para dueños y poseedores del bosque, ejidatarios y para pequeños propietarios de 33 ejidos, comunidades indígenas y propiedades ubicadas en las 13.500 hectáreas de la zona núcleo de esta reserva natural. Actualmente en la Reserva de la Biosfera Lamposo Monarca es reconocida por la UNESCO como Bien Patrimonio de la Humanidad.